¡Hola, hola, gente oyente! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de George de la Selva. La primera cinta se estrenó en 1997, logrando recaudar 174 millones, muy alejada de los grandes éxitos en taquilla de ese año. Pero aún así, siendo un éxito sorpresa, que logró recaudar 3 veces su presupuesto. La serie animada original de George de la Selva se lanzó en 1967, por lo que esta cinta se estrenó 30 años después. Y notarán que en la caricatura original, Ursula era pelirroja, mientras que en esta adaptación la hicieron rubia. En inglés, en varios momentos George se refiere a Ursula como Fela, que significa amigo o tipo, refiriéndose a un hombre. Un guiño a la caricatura original donde George se refiere a Ursula de esta manera, ya que este pensaba que Ursula era igual que él, no entendiendo muy bien el concepto de los géneros. Aunque en este live action, Simio sí que se lo aclara de inmediato. No es un hombre, George. Es una mujer, la hembra de tu especie. En una entrevista a Busy Tonight en el 2019, Leslie Mann confesó que tuvo una especie de crush por Brendan Fraser mientras estaban juntos en el set. Comentó lo encantador y divertido que le parecía a Brendan. Y sumado al hecho de que este estaba prácticamente desnudo, era imposible no enamorarse o sentir algo. Incluso ella se lo llegó a comentar a su novio de aquel momento, Judd Apatow, quien actualmente es su esposo. Y en esa misma entrevista, Brendan apareció y le comentó que él también estaba flechado por ella. Además, contó una vez en la que vio al novio de Leslie en el set y este observaba a Brendan con una mirada que delataban algunos celos. Gran parte de los sonidos de animales que escuchamos en la cinta, fueron hechos por el legendario Frank Walker. Quien ha dado voz o hecho el sonido de una gran cantidad de personajes animados, muchos de ellos animales. Lyle Van de Groot, el antagonista de esta historia, fue interpretado por Thomas Hayden Schorch, quien 10 años después pasaría a interpretar a Flynn Marco en Spider-Man 3. Curiosamente, tanto aquí en George de la Selva como en Spider-Man 3, su personaje terminó disparándole a alguien por accidente. Brendan tuvo que someterse a un entrenamiento y una dieta muy estricta para mantener ese gran físico. De hecho, el actor confesó en el 2022 que esa estricta dieta libre de carbohidratos le provocó una pérdida de memoria. Y comentó una vez que fue al cajero a retirar dinero y no podía recordar su clave, porque su cerebro estaba fallando. Para los fanáticos de Friends, puede que esta cara les resulte familiar. Y es que el padre de Ursula fue interpretado por John Bennet Perry, el padre del actor Matthew Perry. Y coincidentemente, Leslie Mann, quien interpreta a Ursula años después, llegaría a trabajar junto a Matthew Perry en la cinta 17 otra vez. Durante la fiesta de compromiso de Ursula, vemos a su madre hablando con el alcalde. Este era Willy Brown, el verdadero alcalde de San Francisco en aquella época. Y es que realmente filmaron en San Francisco. Brendan contó que para la escena del puente, la producción detuvo el tráfico. Lo que llevó a que algunos presentadores de noticias pensaran que el incidente del paracaídas era real. Hubo varias escenas eliminadas, como esta donde veíamos a George rescatando a Ursula de unas arenas movedizas. Otra en San Francisco donde George conduciría un vehículo de juguete dentro de una tienda. O una donde Laila aparecería en la fiesta de compromiso de Ursula con un parche y la cabeza rapada. Todas estas y más escenas se eliminaron por sentirse innecesarias o por cambios en el guión. Cuando George está con los caballos y las amigas de Ursula están fascinadas por él, vemos entre ellas a Afton Smith, la novia real de Brendan Fraser en aquel momento, con quien se casó y tuvo hijos. Claro que luego se divorciaron en el 2009. Muchos de los animales que vemos en la peli eran reales y fueron llevados al set con sus respectivos entrenadores o domadores. Claro que para el contacto directo con el actor sí que se utilizaría un león falso. Aunque en el caso de los gorilas estos se trataban de hombres con un traje puesto, que a su vez tenía un mecanismo que les permitiría mover las manos, así como otro en la cabeza que le permitiría a la producción controlar las expresiones. También tuvieron un elefante real en el set, pero como varias de sus escenas lo involucraban actuando como perro, para esas obviamente sí hubo que recurrir al CGI. En el idioma original quien da voz a Simio es John Cleese, que quizás algunos recuerden por ser Nick casi decapitado en Harry Potter. Por otro lado, en el doblaje latino de esta primera peli tiene la voz de José Labatt, quien curiosamente le daría voz a Kershack en Tarzan. La serie original de George de la Selva se hizo como una parodia de Tarzan, el personaje, que existía mucho antes de que Disney le hiciera una adaptación. Y de manera irónica, esta peli de George de la Selva se estrenó dos años antes de que Disney lanzara su versión de Tarzan. Y hablando de Disney, al final cuando George presenta a su hijo a los animales, por supuesto se parodia la famosa escena del Rey León. La cinta contó con críticas mixtas, siendo criticada por ser demasiado tonta. Y aunque no es algo que no se pueda negar, algunos prefieren verla como una de esas cintas tan malas que resultan ser buenas. Además de que la peli es muy consciente de sus tonterías, o de sus conveniencias de guión, al punto de que el narrador las menciona directamente. Por lo que aunque algo absurda, no deja de ser divertida, sobre todo con su elenco estelar. Después de esta cinta, la carrera de Brendan Fraser comenzó a despegar, siendo el protagonista de varias películas. Era una de las estrellas de Hollywood. Pero tristemente, tras una serie de eventos, entre ellos su divorcio, que le generó gastos financieros significativos, el fallecimiento de su madre y otro tema delicado con cierto ejecutivo, llevaron a Fraser a una depresión. Que combinada con sus problemas de salud, provocó una pausa en su carrera, alejándolo del ojo público. Claro que cada año tenía algún que otro papel en alguna serie o peli, pero nada tan destacado. Afortunadamente, gracias a su reciente trabajo en The Whale, se puede decir que finalmente, ha regresado. Llevándose varios premios por dicho papel. Entre ellos, el codiciado premio de la Academia. Una banana, dos bananas. Ahora pasemos a la secuela, la cual fue directa para video o televisión. Al igual que ocurrió con muchas de las secuelas animadas de Disney. Pues recordemos que era una época en donde el estudio comenzaba a apostar por el lanzamiento de video casero. Haciendo secuelas de bajo presupuesto de sus clásicos. Esta segunda entrega no contaría con Brendan Fraser. De hecho, en la peli se menciona directamente. Estudio tacaño para pagar Brendan Fraser. Algo que, según el propio Brendan, no fue tan inexacto. Sugiriendo que había algo de cierto en eso. Posiblemente, Brendan esperaba que le pagaran más, por el impacto que tuvo en su salud aquella dieta libre de carbohidratos a la que tuvo que someterse. Cuando están jugando Coco Ball, se ve a uno de los primates con una gorra de Mighty Dogs. Aquel equipo de hockey fundado por Disney. Que si recuerdan, hasta Bugs Bunny llegó a burlarse del nombre. Tendría que ser una organización tipo Mickey Mouse para ponerle a su equipo los patos. Perdóname la vida. En la primera cinta, la madre de Ursula fue interpretada por Holland Taylor. Que algunos la reconocerán por Two and a Half Men. Y de manera curiosa para esta secuela, su nieto fue interpretado por Angus T. Jones. Quien hizo de su nieto en dicha serie. Claro que para la secuela, la actriz fue reemplazada. Al igual que George y Ursula. Cuando Tuki Tuki tiene su fantasía estando de pasajero en el avión, se ve a Audrey Wells, guionista de la primera película. Y estos de aquí son David Hoverman y Jordan Kerner, siendo ambos productores. Esta era de hecho una de las escenas que se eliminaron de la peli anterior, pero las reutilizaron aquí. Si pausamos en los momentos justos, notaremos algunos pequeños detalles que no debieron haberse quedado en la cinta. Como esta escena donde vemos a George usando zapatos, cuando este en realidad no los usa en la jungla. O esta otra donde se supone que Shep lo está lamiendo y en el pecho de George se puede ver la sombra del tipo que está sosteniendo un palo con una lengua falsa para babear al actor. A lo largo de la cinta hay varias referencias a películas o series. Desde el canguro boxeador que se llama Rocky, las amigas de Ursula que parodian claramente a los ángeles de Charlie, simio que se refiere a una de las mujeres como… ¿Quién eres? ¿Sheena, princesa de Las Vegas? Parodiando a la serie de los 90 a Sheena, la princesa guerrera. El guiño a King Kong, por supuesto. ¿No creyeron que dejaríamos pasar esta parodia? Y en un punto vemos a Junior leyendo un libro de cuentos del Tarzan de Disney. La primera peli contó con mucha colocación de productos. Desde la Polaroid de Lyle, el café instantáneo Chuck Full of Knots, la empresa Armani, UPS y los Nike que usa George para correr. Y esta secuela se burla aún más de eso, llegando a su punto más descarado cuando vemos al elefante perro usando unos New Balance. Por favor, note nuestro discreto anuncio comercial. Al enfrentarse a las excavadoras, se escucha de fondo esta canción. Se trata del tema de la cinta, el bueno, el malo y el feo. Un tema que Disney llegaría a utilizar otra vez el siguiente año. En la cinta, el rey león 3, Hakuna Matata. Al acompañar a George, vemos a Shep haciendo fuerza con su trompa. Apareciéndole un tatuaje de unas espinacas. Por supuesto, un guiño al marinero Popeye. Otro personaje al que Disney junto con Paramount le llegó a hacer un live action. Si de por sí la peli anterior ya contaba con varias rupturas de la cuarta pared, en esta lo llevaron a un nivel completamente ridisurdo. Donde hasta el narrador discute con Lyle y decide sacarlo de la historia convenientemente para nuestros héroes. Al final vemos que este George puede surfear o deslizarse fácilmente por los árboles. Un movimiento comercializado por el Tarzan de Disney. Pues el animador Glen King fue a quien se le ocurrió eso inspirado en que a su hijo le encantaba el skateboarding. En los créditos, entre las tomas falsas, vemos al elefante Shep volando como si de Dumbo se tratase. Ajá, iiii, tuki tuki. También al finalizar escucharemos al narrador quejándose de que está solo. Todos terminan felices, excepto yo. A lo que llega la narradora de Mulan y comienzan a coquetear. Soy la narradora de Mulan. Aunque lo raro es que la peli de Mulan en realidad no tenía narradora. Como ya dijimos, la primera cinta tampoco es que tuviera muy buenas críticas. Pero definitivamente a esta secuela le fue aún peor. Siendo más una parodia de la primera que una secuela. Con un George que en vez de ser tierno e ingenuo es tontamente molesto. Un junior desaprovechado que tiene muy poco tiempo en pantalla. Una Úrsula que aunque muy dulce, no parecía tener tanta química con su George. O al menos no tanta como la de Brendan y Leslie. Además de las bromas de caca, el CGI barato, el guión flojo, la edición descuidada y muchos defectos más. Aún así, debido a sus constantes repeticiones en la tele, algunos recuerdan esta incluso más que la primera. Pero bueno, sea cual sea tu favorita, déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Cristobal Díaz, Olives64, Alan González y GamerCraft. Y bueno, esto es TODY. Hasta luego. Chau. Chau.